Sin duda hay un claro contraste entre lo que fue la jornada, una jornada sin mayores incidentes que transcurrió en paz con un evidente apoyo del electorado a la oposición en los centros de votación y eso contrasta con la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral en donde le da el triunfo a Nicolás Maduro. Esto era esperable por las declaraciones que se venían haciendo desde hace varias semanas, pero sobre todo en los últimos días en donde el régimen de Maduro se sentía triunfante, el mismo ejército había declarado que respetaría el resultado de las elecciones, o sea, dando a entender que sabían cuál iba a ser el resultado de las elecciones con antelación. Don Carlos, ¿y políticamente qué perspectivas abre a partir de ese momento? Porque por un lado el oficialismo se declara triunfador y por otro la oposición dice que más bien el resultado es un 70-30 a favor de la oposición. ¿En qué perspectiva queda el tema en Venezuela? Sin duda la oposición venezolana va a intentar demostrar lo que ocurrió ayer en donde más allá de esos porcentajes sí fue evidente que la oposición votó masivamente y ganó las mesas de votación, pero no logró gobernar por esa decisión. Viene un esfuerzo de la oposición que ya comenzó en el sentido de demandar un recuento transparente del 100% de las actas para ver el resultado, lo cual va a ser muy difícil porque muchas actas ya han desaparecido, solo las registró la autoridad electoral y vendrá la presión internacional para conocer el verdadero resultado. Así que Venezuela enfrentará en las próximas semanas un periodo a lo interno muy complejo, muy de tensión y esperemos que no se traduzca en lo que Nicolás Maduro había advertido de un baño de sangre lanzando a las fuerzas militares a las calles. Más información www.más 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 información www.m